Cómo desinfectar zapatos usados Lavar los zapatos Limpia las suelas de tus zapatos Cuando sea momento de lavar tus zapatos Quítale las suelas y lávalas primero Mezcla agua tibia y detergente en un recipiente pequeño Luego, usa una esponja o un pedazo de tela para quitar la suciedad Las manchas y los malos olores de las suelas Enjuágalas con agua tibia cuando termines de restregarlas con la mezcla de detergente Finalmente, déjalas secar cerca de una ventana o sobre una toalla Si las suelas huelen mal después de lavarlas Colócalas dentro de una bolsa de plástico con un poco de bicarbonato y déjalas dentro toda la noche Si las suelas huelen mal después de dejarlas dentro de la bolsa durante la noche Remójalas con agua y vinagre durante dos o tres horas Luego, lávalas con agua y jabón para quitarles el olor del vinagre Usa la lavadora para lavar tus zapatos Muchos zapatos pueden lavarse en lavadoras Incluidas las zapatillas y la mayoría de zapatos de tela Si tus zapatos pueden lavarse en la lavadora Lávalos con agua tibia y detergente fuerte Luego de lavarlos Déjalos secar al aire libre en lugar de ponerlos en la secadora Quítale los cordones antes de ponerlos en la lavadora Si los zapatos son de gamuza Cuero, plástico o cualquier otro material delicado No los pongas dentro de la lavadora Si tus zapatos son de un material delicado Lávalos a mano Si tus zapatillas o zapatos están hechos de un material más delicado Es mejor lavarlos a mano en lugar de usar la lavadora Mezcla agua tibia y detergente líquido Luego, usa un trapo o un cepillo con cerdas suaves Para restregar los zapatos con la mezcla Una vez que hayas terminado Consigue un pedazo de tela limpia Y usa agua tibia para enjuagar el jabón Puedes lavar tus zapatos de cuero a mano Solo debes usar un pedazo de tela Para restregarlos suavemente con la mezcla de agua y jabón Puedes lavar tus zapatos de gamuza a mano Pero debes tener mucho cuidado Usa un pedazo de tela o un cepillo de cerdas suaves Y limpia la gamuza hacia abajo Cepillar la gamuza en una sola dirección Te ayuda a eliminar las manchas Si te preocupa malograr tus zapatos de gamuza al lavarlos Entonces llévalos con un limpiador profesional Usar químicos para desinfectar los zapatos Remoja los zapatos en alcohol desinfectante Si deseas deshacerte del mal olor y las bacterias Puedes usar alcohol desinfectante Si se trata de zapatillas o zapatos de tela Remojalos en un balde o un recipiente grande con alcohol desinfectante Si están hechos de un material más delicado Frótalos suavemente con un pedazo de tela y alcohol desinfectante Usa agua y lejía para desinfectar el interior de tus zapatos La lejía es un químico poderoso que te permite desinfectar tus zapatos Si tus zapatos no son blancos Ten cuidado al rociar la lejía en su interior Ya que podrían mancharse Por el contrario Usa una botella para rociar la lejía en el interior de tus zapatos y desinfectarlos Compra un aerosol antibacteriano para desinfectar todo tipo de zapatos Puedes usar un aerosol antibacteriano Tal como lisol o clorox Para desinfectar el interior de tus zapatos Rocíalo dentro de tus zapatos y déjalos secar por completo antes de ponértelos Usar un spray antibacteriano te ayuda a desinfectar tus zapatos y eliminar malos olores Eliminar el mal olor de tus zapatos Usa vinagre para eliminar el mal olor de tus zapatos El vinagre es conocido por quitar olores difíciles Con él, podrás eliminar el mal olor de cualquier cosa Incluidos los zapatos Cuando laves tus zapatos Agrega un poco de vinagre a la mezcla de agua y jabón Puedes restregarlos con un pedazo de tela y un poco de vinagre blanco puro después de lavarlos Los malos olores desaparecerán por completo y el olor del vinagre se disipará Usa bicarbonato para quitar los malos olores de tus zapatos El bicarbonato es un gran desodorante Por lo tanto, es una de las mejores opciones para eliminar los malos olores de tus zapatos Vierte dos o tres cucharadas de bicarbonato en cada zapato y sacúdelos para esparcirlo de manera Uniforme Déjalos reposar durante la noche y luego quita todo exceso de bicarbonato de tus zapatos Coloca dos toallitas absorbentes dentro de los zapatos Estas toallitas son buenas para darle un aroma fresco a la ropa Usarlas te ayuda a refrescar el olor de tus zapatos Coloca dos toallitas absorbentes dentro de cada zapato y déjalas durante unos días Luego, quítalas antes de ponértelos De este modo, el olor de tus zapatos mejorará Puedes colocar las toallitas absorbentes dentro de todo tipo de zapatos Pero se recomienda usarlas en zapatos de vestir que no se pueden remojar en vinagre